hola qué tal muy buenas bienvenidos y bienvenidas a lo del comer el podcast de sefifud yo soy mario sánchez tecnólogo alimentario especializado en marketing online y hoy vamos a tratar un tema principalmente relacionado un poquito con esta última parte de mi persona de mi profesión el marketing online cada día percibo más una inclusión o una por así decirlo duplicidad no de presencia digamos lo mejor presencia de la publicidad del marketing en el mundo de la divulgación esto es algo que quizá hace unos años se percibía de una forma un poco más extraña hablando por supuesto de dentro del sector de la nutrición por parte quizá de los divulgadores más senios o de la gente que llevan más tiempo en redes divulgando que venimos de twitter de otros de otros sitios de otras redes sociales que no son instagram obviamente con instagram esto se ha democratizado y es algo que está a orden del día no ver publicidad de ciertas marcas de ciertos productos en bueno en perfiles de divulgación que casi dan el salto a considerarse también influencers no sabéis esta palabreja este término que engloba un poco pues esas personas que no bueno no es una definición que esté en ningún sitio oficial como tal pero yo por lo menos lo percibo un influencer un influencer no una persona que se dedica pues a influenciar de alguna forma a sus seguidores o que tiene una masa de seguidores bastante grande y que bueno también obviamente gana dinero por ello patrocina productos marcas servicios pero a priori no tiene un mensaje divulgativo es decir no está ahí para enseñarte algo concreto sobre lo que principalmente pues un divulgador ha sido formado o se ha formado durante varios años en universidad fp máster doctorado lo que sea no entonces esa sería un poco la diferencia pero cada vez veo más perfiles de semi divulgadores o divulgadores con perfil de influencers dentro del mundo de la nutrición y es algo bastante interesante a ver esto es obviamente todo lo voy a comentar opinión y os cuento cómo funciono yo porque a pesar de no ser un perfil que tenga una influencia demasiado grande no nos engañemos al final yo tengo los seguidores que tengo actualmente no es ninguna barbaridad hay gente con muchísima más influencia o seguidores que yo a pesar de ello sí que colaboro y hago ciertos patrocinios o ciertas colaboraciones con algunas marcas sobre todo a nivel de la web vale os cuento cómo funciono yo y después englobamos quizá un poquito más el panorama general yo para empezar no voy a ser hipócrita no voy a ser de esas personas de o no en el sector de la divulgación de la nutrición está muy feo hacer publicidad a ver está feo si la haces mal hecha o si la haces fuera de contexto o no acorde a tu marca eso no quiere decir por supuesto que si yo o cualquier otra persona con este pensamiento hace una promoción y se equivoca pues eso puede equivocarse y puede a lo mejor intentar hacerla de la forma más correcta posible y estarse equivocando y hacer una publicidad errónea un producto que a lo mejor no se alinea con sus seguidores y cagarla eso está cagarla es algo que todos contemplamos lógicamente entonces bueno yo no voy a ser hipócrita en ese sentido yo siempre que puedo hacer una publicidad y creo que es acorde a lo que yo pienso a mi filosofía y que no va en contra de ningún principio básico de divulgación que yo llevo defendiendo todos estos años siempre que se cumple ese requisito yo voy a intentar hacer publicidad con una marca de hecho en los últimos meses no es que las marcas te propongan a ti porque como yo os decía no soy un perfil demasiado conocido en el sector dentro de quizá un nicho muy concreto de seguridad alimentaria de tecnólogo alimentario sí que se me conoce más pero es obviamente dentro del sector de la alimentación y la nutrición es muy poco las marcas no vienen a mí o por lo menos no suelen venir sí que vienen algunas que ahora contaré sobre eso pero muchas de ellas yo las busco es decir yo desde hace unos meses cuando decidí profesionalizar chef y food que pasara de ser esto estamos hablando si no me equivoco en 2020 principio de 2020 más o menos antes de que va a ser a todo el rollo de la pandemia pues yo poquito a poco he ido profesionalizando lo más y cada vez quiero que sea pues un proyecto donde yo puedo ganar dinero y que se convierta parte de mi trabajo a pesar de que siempre contemplando que esto es para pasármelo bien lo he dicho muchas veces para mí esto bueno todas las cosas que he conseguido y la gente que me sigue que me que me ve todos los días que se lo pasa bien conmigo aparecer en la tele no todas esas cosas que veo aún a día de hoy súper locas pues son cosas súper locas que nunca he pretendido ni he ido buscando no han surgido un poco por casualidad y por suerte seguramente y y bueno a pesar de que hay un trabajo detrás no hay mucha suerte detrás de todo esto y estoy súper contento y súper agradecido pero nunca ha sido mi intención que esto fuera un trabajo ni ganarme la vida ni ganar dinero con ello hasta hace algún tiempo hasta hace no mucho no era así pero sí que al final cuando vas teniendo cierta repercusión pues dices ostras hay otra gente que está ganando dinero con esto llega un punto vital en el que tú pues yo por ejemplo me hice autónomo hace hace un año casi ya año y medio relacionado con el marketing online después de trabajar con algunas empresas con las que todavía hoy sigo trabajando decidí hacerme autónomo llevar redes sociales marketing si puede ser con empresas de alimentación mucho mejor todo por mi cuenta y una vez que se junta ese camino pues dices joder si es que yo tengo una marca que es bastante potente en mi sector porque no voy a aprovechar y ganar dinero con ella siempre y cuando lo haga de una forma que yo considere correcta habrá gente que luego considera que lo que tú haces no está bien que tú antes molabas que te estás vendiendo eso pasa siempre no pero si tú tienes una marca que es potente y que te puede servir para ganar yo porque no lo vas a hacer si está acorde con tus principios eso es lo que yo siempre pienso entonces bueno como decía poco a poco sefifud se ha ido profesionalizando más en cuanto a concepción dejó de ser un blog como tal para convertirse en un portal de divulgación que bueno al final eso es terminología básicamente lo mismo de siempre no ha cambiado gran cosa al final ha sido una cuestión de cambio de concepción por la realidad que es porque al final www.sefifud.es hace mucho tiempo que no sólo comparte o no sólo comparto en él artículos escribidos por mí sino colaboraciones con medios artículos que cobro por escribir en otros sitios en medios de prensa colaboraciones gratuitas vídeos de youtube es decir es una mezcla de un poco río todo lo que yo hago en internet relacionado con la divulgación entonces me parecía correcto que cambiara ese paradigma de ser un blog a un portal de divulgación eso se juntó con un cambio de marca de logo de diseñador gráfico que ya me hizo un logo en condiciones no las chapuzas que yo siempre he tenido ya que el nombre pues a día de hoy no se lo podemos cambiar porque si no no me reconocería ni mi padre no por lo menos el logo que esté más chulo y un poco con todo eso de la mano un nuevo diseño web cambio de muchas cosas fue potenciándose poco a poco el tema por ejemplo de artículos patrocinados que esa es una parte que yo tengo a día de hoy y que considero que está muy bien al menos como yo la enfoco yo de hecho tengo una página de política de colaboraciones en la web donde se explica todo a mí eso sí me encanta explicarlo todo cuando hablo con una marca antes de hablar después durante y sobre todo para el público que se entere bien de que eso es un artículo patrocinado el concepto que yo tengo de artículo patrocinado es el de redactar un artículo de nutrición seguridad alimentaria alimentación el tema que sea que en condiciones normales yo ya escribiría de por sí sin que nadie me pagara pero contando con una marca o con una empresa en cierta forma relacionada con ese tema que puede percibir o puede llevarse pues un rendimiento digamos en cuanto a publicidad en cuanto a visibilidad yo inserto su logo pongo un enlace a su web a su tienda online si la tiene por ejemplo que en esos casos es genial porque cuando la empresa tiene tienda online o tiene una presencia digital potente suele percibir la importancia y el valor que tiene pues eso de una web que al fin al cabo está bien posicionada dentro del sector que tiene bastante visitas al mes las cosas como son y eso me sirve para generar contenido donde yo cobro poder monetizar lo que son contenidos que a mí me sirven para seguir dando vida a las redes sociales y que sigo compartiendo con total normalidad son artículos atemporales es decir porque el zumo o porque la fruta es más interesante que el zumo por ejemplo hay un artículo patrocinado en la web sobre eso cosas de ese estilo que a lo mejor en condiciones normales pues yo tengo trabajo de otras cosas y obviamente voy a priorizar siempre el trabajo porque en mi día a día pues me faltan horas al final lo que no te da de comer lo tienes lo tiendes a dejar en último lugar eso es así pero si al final esto se convierte en un trabajo tú le puedes dar vida entonces si a ti te pagan por ese contenido obviamente al final te entre comillas obligas a hacerlo y te sirve para seguir alimentando el proyecto eso a mí me ha servido durante varios meses ahora por ejemplo concretamente está la cosa un poco más parada quizá pero bueno por redes se están haciendo otras cosas y se están si no viene por un sitio el dinero entre comillas que no es mucho viene por otro en cuanto a publicidad y patrocinio se hacen cosas chulas y diferentes pero bueno eso ha sido un poco el cambio que yo he tenido recientemente e intuyo que si la cosa sigue así y sigue creciendo en redes pues es una cosa que en el futuro se puede convertir en algo pues eso ya sabéis hay mucha gente que vive de esto porque no no plantearse esa posibilidad yo ahora mismo esa es la parte que más tengo o que más toco por ejemplo luego a nivel de instagram por ejemplo que como te decía es donde más se ve promociones y publicidad yo ahí la verdad que no estoy haciendo grandes cosas por el momento así que me envían muchas cosas gratis me envían productos eso pasa mucho hay empresas que obviamente en muchos casos con perfiles más bajos como el mío que no llegas ni siquiera a los 10.000 seguidores por ejemplo pues la empresa normalmente sabe por dónde van los tiros sobre todo las que trabajan con agencias de marketing y saben que en muchos casos si te envían el producto gratis ya pues mínimo una foto una story la vas a subir y eso que se llevan y es verdad yo por ejemplo cuando me mandan algo en las cosas que he mostrado incluso yo no tengo problema en subir post en el perfil en muchas ocasiones creo que nunca me han pagado por una foto como tal en el feed si no recuerdo mal ahora mismo no sí que he recibido cosas o productos que luego he hecho un artículo patrocinado con ellos donde ahí sí me han pagado pero eso queda claramente expuesto en la web y bueno es una yo lo veo yo digo la publicidad lo veo como algo muy bueno y como algo que debe servir al divulgador o al profesional pues eso que transmite sus conocimientos para permitirle vivir de esto y crear contenidos ahora esto tiene un arma es un arma de doble filo increíble porque obviamente existe el riesgo de anteponer el dinero a tu ética o a lo que tú crees que en ese caso obviamente cada persona es como es entonces bueno si a ti te te compensa y tú consideras que una marca o lo que te están proponiendo va acorde con lo que tú dices o con lo que eres porque no lo vas a hacer si que es es algo que bueno cada vez yo creo que se tiene más en cuenta y que se está normalizando mucho en los perfiles de nutrición no nos engañemos en el sector del fitness de alimentación suplementación deportiva esto está en auge y desde hace muchos años se lleva y es algo normal no los nutricionistas compañeros que muchos de ellos están patrocinados por empresas de suplementos que tienen sus codios de cuentos sus cosas esto está de lujo al final les permite ganar dinero con ello que al final la actividad en redes sociales no es fácil es un trabajo que muchas veces se infravalora y es súper complicado estar ahí día tras día lo digo yo que ni mucho menos tengo una regularidad constante porque todavía no ha llegado al punto en el que esto se convierta en mi trabajo 100% tengo otras fuentes de ingresos por suerte que me hacen no tener que estar dependiendo tanto de las redes sociales y al final pues ir un poco más a mi bola ya sabes que yo tengo una forma bastante peculiar de estar en redes y si estoy varios días sin subir algo pues no pasa nada yo al final no tengo tampoco esa atadura pero sí que quiero estoy intentando que cada vez más se convierta en algo más pro sobre todo porque ya llega un punto en el que después de tantos años te aburres de hacer siempre lo mismo de hacer el tonto de la misma forma se puede hacer el tonto de muchas formas y a la vez divulgar y enseñar y por eso principalmente por ejemplo estoy con el tema del podcast me parece muy interesante es un formato que me mola sobre todo porque sabéis que me encanta enrollarme bueno si después de todo este rato no os habéis dado cuenta que me encanta enrollarme que no he parado ni a beber agua pues es que estáis mal de la cabeza porque creo que salta a la vista y bueno la verdad que creo que la publicidad así como titular o colofón creo que la publicidad y el marketing son muy necesarios en el mundo de la divulgación y que no deben percibirse como algo extraño o ajeno lo único que hay que intentar hacerlo bien y por supuesto sin defraudar la audiencia de la gente que te sigue si tú eres sincero si tú eres directo si tú a la gente le estás haciendo un patrocinio a la publicidad y se la declaras no tiene por qué pasar nada siempre y cuando esa marca va en vamos a favor de lo que tú dices ahora si tú eres un perfil vegano o vegetariano y de repente me subes una hamburguesa yo que sé que te ha patrocina la carnicera de tu pueblo pues lógicamente esas cosas no es un extremo muy bestia que obviamente no creo que suceda pero es un ejemplo de cómo a veces sí que se da un poco de lado la ética o la moralidad bueno esa credibilidad de marca podríamos llamar en términos de marketing se deja un poco de lado por el aspecto monetario lo cual pues es un poco triste y bueno cada uno allá con que haga lo que quiera pero yo considero y vamos a tope con ganar dinero con lo que te gusta y con poder sacar un rendimiento económico de todo el tiempo que pasamos en internet y en redes que ya os digo que en mi caso desde siempre ha sido un hobby yo empecé esto por pasármelo bien por divertirme por una inquietud que sentí y bueno y ese es mi caso pero aunque otra persona haya empezado pensando en qué va a ganar dinero que bueno lo veo complicado sobre todo al principio que empieces en esto pensando en la fama o en el dinero porque ni mucho menos se garantiza es súper complicado también está bien es decir es lícito no querer ir sola por eso no por porque yo diga hoy es mi hobby lo hago para pasármelo bien para echar un rato no soy mejor que otra persona que haga esto por ganar dinero o por cualquier nutricionista que lo haga simplemente por complementar sus servicios de consulta que está súper bien y al final es una forma de marketing totalmente ilícita así que nada más por aquí me despido llevamos ya casi 15 minutos cascando imagino que no cortaré nada así que pues muchas gracias por escucharme un día más nos vemos en el próximo capítulo de lo del comer y espero que os haya gustado que lo compartáis a tope por todos sitios y eso pues nos escuchamos en la próxima chao i 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